Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Estamos aquí desde Almolonga, en una congregación de aquí de Naurinco. Vamos a conocer parte de esta tradición del carnaval que se realiza en este año, un carnaval diferente, un carnaval con mucha identidad. Este es el carnaval de Almolonga. Conozcamos algo de su historia. ¿Qué es lo que viene de nuestros antepasados de muchos años? Estamos hablando más o menos de 60, 70 años más o menos. Es algo muy bonito que ha venido, le digo, lo vienen heredando en una forma de decirlo así, de generación en generación. Y nosotros lo que hemos tratado de conservarla. Y aparte de conservarla, de que sea un poquito más vistosa en cuanto a lucimiento y organización. Y sobre todo que haya mucha disciplina durante el recorrido de aquí en el pueblo, ¿verdad? Es lo que le puedo más o menos comentar. Si vemos la vestimenta, me voy a platicar qué significado tiene y cómo se elabora. Este es el penacho, o lo que le decimos. Es un penacho que le decimos. Las flores de papil carpe, brillantina, llevan un armazón de alambre, espejos, flores. En un dado momento, por decir, las sillas sópticas, muy bonitas, miren, como puede darse. Los espejos, lo digo también. Campanitas y mucha brillantina. Si esa es la vestimenta de la gran mayoría de los que participan en esta tradición o solamente de los capitanes. No, de todos los que participamos aquí dentro del carnaval. Sí, de todos en general. ¿Cuántos capitanes son los que integran la avanzada? Ahorita nada más contamos con tres. Éramos cinco, pero ya dos elementos se salieron y quedamos nada más tres elementos. El señor Miguel Rivera, Ricardo Rivera y un servidor, Miguel Sala, para servirles. ¿Qué proceso tienen que pasar los participantes para llegar a tener el rango que ustedes tienen? Pues no, no es ningún proceso. La cosa es de que en dado momento más bien sería que les guste esto. Que a muchos les gusta bastante. El problema es que no les gusta ser capitanes, porque la verdad es mucha piega la que lleva uno. Por ejemplo, nosotros nos disfrazamos ahorita y ya nos venimos quitando esto a las siete, ocho de la tarde, ocho de la noche. Y de ahí nosotros nos encadenamos al baile. O sea que es mucha friega y por eso muchos no aguantan. Es mucha carga, porque hay que llevar el peso de todos los disfrazados. Es la cosa. Sí, vemos que las máscaras pues ya están evolucionando, ya se ven más vistosas. Vemos una de ustedes, no sé, me la gusta mostrar, que está muy interesante, tiene brillantina. ¿Esas las elaboran ustedes? No, las elaboran un muchacho hermano de aquí, de señor Miguel Rivera. Se llama el señor Mario Rivera. Es el que talla aquí la madera de nosotros. Que nos hacen la mayoría de las máscaras que se encuentran aquí. Ya los detalles, tiene dos muchachas que son las que le ayudan a en algún momento a darle bien el toque final de la máscara. Sus brillantinas, sus lentejuelas, las campanitas. Se puede dar cuenta, es una máscara muy bonita, muy bien elaborada, muy lujosa. ¿Así también llevan a ser la gran mayoría de las máscaras o solamente algunas en especial se elaboran así? La mayor parte está muy elaborada así, muy detallada. Si al rato que salgan los disfrazados se van a dar cuenta que la mayoría de las máscaras se encuentran en esas condiciones, muy muy bonitas. Como les digo, muy detalladas a la perfección casi, por decirlo así. Aquí vemos también otro elemento que son los cascabeles. ¿Qué significado tiene? Nada más para hacer un poquito más de... que tenga más lucimiento también lo de nosotros. También el traje, lo de la barba y todo. Para que tenga más presentación lo de nuestro traje y sea más llamativo. Para la gente también, para que se luzca más. En cuanto a la música, ¿siempre ha sido música de banda o ha ido evolucionando? Ha ido evolucionando. Anteriormente andábamos con guitarra aquí. A mí ya no me tocó andar con guitarra, pero antes era con guitarra y ahorita ya de unos 10, 12 años para acá hemos venido con la banda y hemos venido tratando de mejorar esto, como les digo, y de que sea mucho más bonito, más vistoso y que tenga mucha presentación. En cuanto al baile, ¿es uno solo o también las personas pueden bailar a su forma o hay un reglamento para bailar? No, es de cada quien. Por lo regular todos llevamos casi un mismo paso. Y hay otras personas que también se meten a bailar y también lo saben hacer muy bien. Y eso es algo normal, algo con lo que puedo ir bailando y danzando, más que nada. Pues vemos que ya la fiesta de aquí de Almolonga ya ha trascendido a fronteras. Pues seguro que mucha gente de fuera viene este día para disfrazarse y participar con ustedes. Sí, sí, vienen, ahorita tenemos unos compañeros que vienen de México, aquí andan, ojalá que rato por ahí los vean. Y pues les ha gustado mucho, vienen de Jalapa, vienen de unos ranchitos aquí cercanos, La Palma, La Yerba Buena. Y es algo muy bonito que ha venido trascendiendo y que les gusta mucho a la gente, vamos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se preparan ustedes para esta fiesta? Pues nosotros los capitanes empezamos a mover la gente, poco menos como unos tres meses antes. Desde a fines de noviembre, parte de diciembre empezamos a mover la gente. Empezamos a visitarlos a sus casas para estar invitando que van a participar en el carnaval o cómo estamos. No sé, ya saben, con nosotros cuentan y la gente aquí les gusta mucho, es una tradición que está muy arraigada y que les gusta muchísimo aquí. Gracias. 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 Gracias.